Los planteles militares abren sus puertas. Aprovecha la oportunidad que te brinda la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad para estudiar el curso de formación de oficiales del servicio con duración de cuatro años. Requisitos, tener vocación para la carrera militar y acreditar satisfactoriamente la enseñanza secundaria. Para mayores informes, acude a la instalación militar más cercana a tu domicilio. En los planteles militares, tu futuro está asegurado.